Nos tiene a todos ahí, todo el tiempo, punta de pie a todos, la verdad que eso lo hace muy bien porque competimos mucho en los entrenamientos, le podemos esquivar porque somos los últimos campeones de América, del mundo, hemos ganado la finalísima, pero no, ser candidato no te asegura nada, somos Argentina también, tenemos mucha historia, muchas Copas Américas, así que ese es el lugar en el que la historia también nos coche, para nosotros es una garantía, que cada que le toca responder lo haga de esta manera, para nosotros es muy bueno, así que feliz también grande, que es cuidar el título, somos los campeones descensores, así que trataremos de hacerlo de una mejor manera.